Para nosotros es muy importante dos cosas. La primera de ellas, el destacamento, la base mejor dicho, de la Guardia aquí en el Norte. Esto es parte de un plan que hace mucho tiempo tiene la Guardia Republicana. Y aquí hay un testigo entre nosotros, que es el ex Director Nacional de la Policía, que era el comisario mayor retirado, licenciado Diego Fernández, que está entre nosotros, que estuvo al frente de la Guardia, que participó del plan del despliegue de la Guardia y que nos hace un honor al acompañarnos hoy aquí para poder ver lo que él, en algún momento, junto a las autoridades de entonces, idearon, imaginaron, desplegaron. Y el Director de la Guardia Republicana, que insistentemente, como es su característica, estaba precisando tener este punto como base. Yo sé que todos los departamentos del país quieren una base de la Guardia Republicana, pero la base es esta, la del Norte, de Tacuarembó. Después podremos tener despliegues, destacamentos, en Rivera, que tanto piden, despliegue en Melo. La otra base que nos queda pendiente es la de 33, que queda pendiente para que cuando podamos establecer en un nuevo periodo de realizaciones como este, podamos continuar el despliegue territorial de la Guardia Republicana. No es factible tener bases en cada uno de los departamentos, si tenemos presencia de la Guardia Republicana que tanto piden todos los jefes para apoyo a sus tareas. Jefe de Policía de Tacuarembó está cumpliendo una gran tarea y este destacamento lo va a ayudar, no solamente al jefe de Policía de Tacuarembó, sino también al de Rivera, al de Salto, al de Cerro Largo, porque en la Ruta 26, que hace como una cruz con la Ruta 5, y aquí en el enclave entre la Ruta 26 y la 5, se puede desplegar hacia Paysandú y se puede desplegar hacia Melo, procurando tener después la base de 33 que pueda ser la Ruta 8 y tener el cuidado de cuidar nuestras fronteras. No es que para nadie que los momentos que nosotros vivimos son momentos de mejor profesionalización, mejor despliegue, mejor tecnología y mejor armamento. Jorge empujó mucho esto como el armamento de la Guardia. Ustedes verán los fusiles nuevos que en esta administración, el mismo Jorge, lo dotó a la Guardia Republicana, pusiles Tabor, para tener bien preparado en fuerza, en munición, en armamento, para enfrentar los desafíos que el crimen organizado ya regional tiene. Ahí vemos al jefe de Policía de Rivera cumplir una gran tarea, junto al de Tacuarembó y Artías, en un despliegue de allanamientos que tuvo un gran éxito aquí en el norte, que pudimos desmantelar una organización poderosa de penetración, organización criminal norteña que penetraba en nuestro país. Y va, en estas palabras, nuestro reconocimiento, la labor que le hicieron conjuntamente con la Guardia Republicana, que le hicieron con Caminera, pero sobre todo la coordinación de jefes de policía del norte que aunan fuerzas e información e inteligencia para dar batalla a esto. Algo que a mí me gustó de Jorge cuando hablábamos de este terreno y de esta obra, él tenía una frase muy linda que decía y que demostraba su actitud para con el trabajo. Me decía, Luis, estoy dejando el cuero en las tacas, estoy jugado, no voy a aflojar, voy a dejar el cuero en las tacas. Y eso a mí me quedó como retumbando, ¿no? Porque dejó el cuero en las tacas. Murió peleando, murió procurando dar batalla. Y esa actitud es la que hoy, con su nombre, queremos levantar para nuestros oficiales y nuestro querido personal subalterno. Hay que dejar el cuero en las tacas. Tenemos que defender a nuestra gente, a nuestro estilo de vida, a nuestra sociedad, a nuestros valores. La lucha contra el narcotráfico no es solamente una lucha contra el crimen organizado. El narcotráfico destruye nuestra sociedad, destruye la familia. Y por lo tanto, quien daba y quien dejaba el cuero en las tacas, no hacemos otra cosa que homenajearlo todos los días teniendo esa misma actitud. No solamente, ministro. Cada uno de nuestros agentes, cada uno de nuestros oficiales, no podemos aflojar, no podemos bajar los brazos. Estamos bajando los delitos, no es suficiente, queremos más, más seguridad para nuestro pueblo, más tranquilidad, más paz. Y para eso, la policía, junto a la fiscalía, junto al Poder Judicial, no podemos aflojar, como dice su dicho, no vamos a aflojar. Hay orden de no aflojar, pero sobre todo con esta actitud de entrega, de vocación, de logros. Y es eso lo que ponemos con el nombre de Jorge. No solamente un recordatorio, una gran figura, sino una actitud para reivindicar y para homenajear todos los días cuando nos levantemos a cumplir con nuestro deber.